En un fallo del Consejo de Estado, el Alto Tribunal reconoce a los miembros de la Fuerza Pública como víctimas del conflicto armado en el país. El Consejo de Estado declaró responsable a la Nación por la muerte de tres miembros del Ejército Nacional en la toma guerrillera de las FARC a la base militar del Cerro de Patascoy, Nariño, en diciembre de 1997. El Alto Tribunal determinó que los miembros del Ejército que padecieron la incursión guerrillera también deben recibir la calificación de víctimas dentro del conflicto interno armado. Cualquier sujeto de derecho puede ser considerado como una potencial víctima siempre que se concreten en él o sus familiares una conducta activa u omisiva constitutiva de una grave violación de derechos humanos o derecho internacional humanitario. La sección tercera consideró que la Nación es responsable de la toma guerrillera porque existían indicadores y testimonios de pobladores de la zona que permitían sospechar del posible ataque. No se adoptaron las medidas necesarias para prevenirlo y tampoco se trasladó personal capacitado, pues algunos de los jóvenes que se encontraban en la base eran soldados incorporados al servicio militar obligatorio con no más de seis meses de experiencia. El Alto Tribunal indicó que aunque una persona esté prestando su servicio militar obligatorio, en ningún momento deja de ser ciudadano sujeto de protección de sus derechos humanos, por lo que es deber del Estado garantizar su salvaguardia. El Consejo de Estado condenó al ejército a pagar más de 920 millones de pesos a las familias de las víctimas, ordenó además a la Fiscalía que se investiguen las posibles violaciones de derechos humanos y a la Defensoría del Pueblo para que informe sobre investigaciones al respecto. En Noticias del Mundo, Policía, la Policía de Nueva York ultimaron a un hombre que los atacó en plena calle con un hacha. Durante la respuesta a tiros de los agentes, una bala perdida hirió a un transeúnte. Estas son las imágenes de la Cámara de Seguridad que revelan el momento exacto en que un ciudadano en Nueva York atacó con un hacha a cuatro policías en una calle de la ciudad. El agresor se abalanzó contra los agentes, causándoles heridas en la cabeza a uno de ellos y a otro en un brazo, mientras sus compañeros abrieron fuego contra el agresor, quien falleció en el lugar. En el intercambio de disparos, un transeúnte resultó herido por una bala perdida.